¡Hola chicos! ¿Cómo están? Un día más en nuestro canal. Y les tenemos una noticia grandiosa. Bueno, el día de hoy tenemos una noticia fenomenal, grandiosa. Estamos muy, muy felices con todos ustedes, chicos. Somos 7,388,320. Y esto sí o sí lo vamos a celebrar. El sábado. ¡Oh, yo no he estado! ¡Este sábado! Pero, muy aparte, estamos haciendo un sorteo. Así que no se pierdan y terminen de ver todo este video. Suscríbanse abajo, por favor. Salvini, divide este libro en cuatro partes. La primera es la primera de la imagen. La segunda es la opinión teledirigida. La tercera es la... Y la democracia, que es una pregunta. Y la cuarta, que es un apéndice. Sobre la democracia, que ya ahora estamos hablando, la política se aprovecha del pueblo para así manipularlos, ¿no? Tanto sean los congresistas, los políticos, aprovechándose de las necesidades del pueblo, ¿no? Y con esto así, de esta forma, manipularlos. Y así ellos pensar que ese es el partido que nos conviene a nosotros, ¿no? Se aprovechan, como les dije, de lo que más necesitamos, hasta que llegan a lograr su objetivo, ¿no? Todo a beneficio de ellos mismos. Todo esto lo hacen por medio de la televisión, dando a entender que realmente están preocupados por la necesidad del pueblo. Entonces podemos ver que ya que nosotros no nos damos la capacidad de razonar, de pensar, entonces solamente nos dejamos llevar por todo lo que vemos. Así no sea cierto, porque después que ya uno se elige el partido, o ve a los congresistas que ya están elegidos y muchas veces reelegidos, entonces ya que seguimos creyendo en ellos, entonces solamente ahí ya, cuando ya están ya en su potestad, nos damos cuenta que realmente no cumplen con todo lo que en algún momento dijeron que lo iban a hacer, ¿no? Bueno, chicos, ¿cómo están? También quería comentarles que Giovanni nos hace mención de la política en la televisión, que él habla que la política influye en la televisión y esto también nos repercute a cada uno de nosotros. Él comenta que la carrera electoral se convierte en un espectáculo y que la información queda en un segundo plano. Bueno, chicos, con esto concluimos y queremos saber que no está mal ver la televisión, ¿no? No está mal ver redes sociales o YouTube, sino que también tenemos en cuenta uno mismo qué cosas están bien y qué cosas están bien. Y no dejarnos solamente llevar por lo que dicen o por lo que vemos. También no hay que olvidar que siempre tenemos que tener el hábito de la lectura, el hábito de escuchar, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar mucho a desarrollarnos y a desenvolvernos, cosa que la televisión en cierta parte no nos lo da. Y también tenemos que seleccionar qué programas vamos a ver y qué programas no, porque como así hay programas malos, también hay programas buenos, hay programas culturales que nos van a ayudar y nos van a informar, pero todo depende de nosotros. Todo el cambio está en nuestras manos. Claro, y igualmente con los niños, ¿no? Ya no solamente dejarlos en la tablet o en la televisión, sino que estos niños también, como nosotros mismos, la mayoría hemos tenido nuestra niñez, juegan, corran, juegan partidos. Hay tantos juegos que antiguamente se hacían y entonces hay que ayudarlos a que ellos vuelvan a hacer eso y no solamente para que se queden quietos, pues darle lo más fácil, ¿no? Claro. Claro, porque no olvidemos que estos juegos manuales los ayudan a desarrollarse, los ayudan a estimularse, cosa que una televisión no los da, porque ya saben que los vuelve adictivos. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chau!